¿Qué es el Tribunal del Trabajo de Erika? ¿Qué es el Tribunal del Trabajo de Erika? Y esto es lo que se acreditó que no ocurrió, por lo tanto, la empresa empleadora de servicios transitorios sí fue condenada al pago también de una indemnización de perjuicio por el accidente de trabajo.